Hoy me fui de compras a Gucci, a Filiplaine, un traje muy bonito, muy espectacular y unos trajes de Versace súper bellos para la piscina, así es que bueno. Bueno, este fue el negro de Versace, Versace, Versace y es el rosa que se ve espectacular. Ese traje, oh my God, se ve espectacular, todo lleno de piedredilla. Ustedes saben que yo amo Filiplaine, es mi marca favorita y este vestido blanco de puras plumas pegadito se ve espectacular y bueno, el corro de Gucci. Tengo el rosita, tengo el color oro, bueno, tengo todos los colores pero me hacía falta un blanco para esta temporada y pues aquí está muy bonito este blanco, creo que le va a ir muy bien a un vestido largo que tengo espectacular, así es que eso fue pues lo que hoy me encontré nada más. No hay tanta cosa buena. Me dijo una chica que no debería de ponerme bloqueador solar para tomar el sol nunca debes tomar sol si tú no traes tu bloqueador solar, eso es muy importante para protegerte la piel porque recuerden que el sol es el enemigo de la vejez te puedes manchar de la cara, te pueden salir arrugas, no. Yo me pongo mi bloqueador solar 100% después de que me pongo los sueros, nunca dejo de ponérmelo. Así es que aquí, bueno, a tomarme este rico batido aquí en el solecito sabroso para ya poderme ir a hacer ejercicio y empezar mi día súper feliz. Ya saben, ya saben algo muy importante. No lo permitas. Yo ya les he dicho que te quiten esa... Ay, paz y tranquila que es lo más bonito. ¿Cierto o no? Qué hermoso se mira. Como les dije anoche, que cuando amanece veo tan bello el día. Me encanta. Es algo precioso. Cómo es que el sol nos da este brillo tan hermoso y esa energía. Y cuando llega la noche, igualmente yo la amo porque veo ese esplendor de la luna tan bella y hermosa. O sea, yo no quiero que el día se vaya. Y cuando llegue la noche, no quiero que la noche se vaya. O sea, ¿sabes por qué? Porque gozo de una paz, una felicidad que no se pueden dar de verdad una idea. Por eso les digo, disfruten. Déjense de problemas, chismes y argüendes. Vivan la vida. Disfruten el sol, la noche. ¿Qué es lo más bonito? Enfóquense en sus proyectos y sueños. No los llenen de malas energías. Los pleitos te traen mala suerte, mala energía. Recuerden eso. Bueno, qué feliz me siento que esta ley que habían puesto, donde iban a sacar todos los inmigrantes y que si iban a los hospitales no los iban a atender, al contrario, los iban a deportar, se cayó para abajo. No agarró fuerza. Qué feliz me siento. La verdad, ahora le pidan a los inmigrantes que regresen, a todos los que se fueron que regresen y los que están que no se vayan, por favor. Así les piden, por favor. Bueno, yo estoy muy feliz porque la verdad, mucha gente se desacomodó y dejen de eso. Esto pasó también hace como cuatro años en Dallas Pesas, cosa que yo caí en un estado crítico depresivo porque no crean que nada más a los inmigrantes les afecta. Nos afecta a nosotros los empresarios el 100% de no tener gente para trabajar porque sin la mano de obra de las personas, nosotros los empresarios no somos nada ni nadie. Bien, esa es la verdad. Así de fácil. Así que, qué feliz me siento. También le habían dicho que te agarraron con un inmigrante contigo en el carro y vas a multarte por 10, 15 años de depresión, pues también ya la quitaron. Puedes traer a cualquier persona, no importa qué estatus tenga, así es que no van a agarrar nada contra uno. Qué feliz me siento. Así es que los inmigrantes no tengan miedo. Pueden quedarse aquí, no los van a deportar, no les va a pasar nada. Y los que se fueron, si pueden regresar, ojalá puedan regresar porque en realidad afectó demasiado aquí el estado de comida. Tan solo las cosechas que está todo lleva en el suelo, no hay quien coseche, no hay quien las dos misiones paradas. Así es que qué bueno que te den cuenta que la mano de obra del hispano es muy importante en este país porque si no se les caen moronas y en pedazos. Estoy muy feliz, muy contenta por toda mi gente que la van a dejar tranquila trabajar. Es a lo único que vienen a trabajar, no hacerle daño a nadie. Y pues con esta ley que no agarró fuerza y que todos ya están unidos para tumbarla. De hecho ya la tumbaron. Esta ley no va a procesar. Qué feliz me siento. Así es que pueden viajar normalmente al aeropuerto. No hay migración, no hay nada. Para que puedan disfrutar sus vacaciones tranquilamente aquí en la ciudad del sol. Bueno, mi gente, pues dicen que la unión hace la fuerza. La presión que se puso en las redes sociales y toda la gente que salió a protestar, eso ayuda demasiado. Todos unidos, claro, toman cualquier ley que quieran poner porque siempre la fuerza de toda la gente hace que esas leyes se caigan para abajo tarde que temprano. Así es que a disfrutar Miami y las ciudades del sol como debe ser. Bueno, si tú eres una persona que viene desde abajo y has tenido la oportunidad de crecer en un aspecto empresarial o que te haya ido muy bien en tus negocios, lo que sí te voy a aconsejar es algo muy importante. Nunca pierdas el piso. Porque recuerda que así como Dios te dio la oportunidad de crecer como la espuma, también te puedes apagar como un cerillo. Porque yo siempre les he dicho yo, con la experiencia que tengo en la vida, he mirado caer billonarios hacia abajo. A quedarse sin nada, absolutamente sin nada. Que no se caigan personas que van empezando. Por eso es que nunca debes jamás en tu vida perder el piso. Pero jamás hay que estar uno agradecido por todo lo que Dios le da a uno. Porque cuando uno tiene la oportunidad de tener esa suerte de que no hayas tenido nada y de repente tienes todo en la vida. Y que de repente tengas todo en la vida y no sepas aprovechar la oportunidad y que uses todo lo que tienes para querer humillar o acabar con las personas. Ahí es cuando Dios dice, espérate un poco, espérate. Te está haciendo muy mal lo que yo te estoy dando y el poder que tienes. Porque lo estás usando para mal. Y eso Dios lo aborrece. ¿Cierto o no? Pues soy mal. Así es que como le estaba contando, nunca es bueno pues treparte en una nube tan alto porque entonces el trancaso es muy fuerte. Recuerden que así como la gente tiene el poder y la fuerza de ponerte en lo más alto, también te pueden tumbar para abajo que no te puedes levantar jamás en tu vida. Por eso hay que tener cuidado muy bien como es que se dirige uno hacia las personas. Muy importante eso. Recuerden, yo siempre les he dicho que ni el dinero ni el poder, eso te va a ser más importante o mejor que otras personas. No. Porque todos los seres humanos valemos lo mismo, quieras o no. Porque ya les he dicho, ni la fortuna ni los millones nunca te los vas a llevar a donde tú te vayas. Que es cuando tengas que despedirte de este mundo. Aguas con eso. Bueno, como ven yo siempre como sano. Ahora voy a comer mi rico pescado con brócoli, espinacas, mi iced tea. No, 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 no. Yo todas mis comidas las doy más sanas que nada. Por eso tengo un cuerpasazo. Cuando mujeres bellas y hermosas a ponerse bien lindas, que todas queremos estar bien mamacitas, déjense de polémicas y chismes, que simplemente eso les hace daño. Bueno, recuerden que la vida es muy bella y hermosa para disfrutarla, sin pisotear ni humillar a nadie. Vives más feliz y contenta y logras que todo mundo te ame por donde quiera que tú vayas. Así es que ya saben, hay que vivir y gozar la vida comiendo sano y tratando de respetar a las personas para que nos respeten también a nosotras. Bueno, si en verdad quieres ver resultados, recuerda que es un batido en la mañana y otro antes de irte a dormir. Como ven, yo ya lo tengo listo, preparado para tomármelo, porque este batido de verdad es una maravilla. No seas de las personas que lo hacen dos, tres días y después ya te olvidas. No, hazlo constante y verás los resultados totalmente. Yo sé lo que les digo, este batido es lo mejor. Perder peso, limpiar todo tu colon, limpiar tu hígado. Esta es una verdadera delicia y verdadera belleza de Francia. Pónganse en hacer los batidos y dejen de chismes y yargüendes. Cuiden su físico, cuiden su alma, su espíritu, que es lo más bonito. Cuiden su salud, que es lo más importante. No desgasten su energía, hacen cosas negativas, chismes, pleitos. Ay no, qué horror de Francia.